Como bien decía en su momento Patricio Burri, en la peor derrota de la historia del peronismo cuando va unido a las elecciones. Pero si me permitís, Johnny, aquí está alguien que fue integrante del Consejo de la Magistratura, que conoce el tema legal y de la justicia, que es el doctor Fargozzi. Yo le quería preguntar, si me permiten, Alejandro Fargozzi, ¿qué opina de esto, de las pensiones para los presidentes, de esto que ha hecho Cristina, desde el punto de vista legal o político, como usted quiera, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Desde el punto de vista político me da asco, honestamente me da... Creo que la única palabra es corta, cuatro letras, asco. Por el simple motivo de que en un país empobrecido porque ha sido robado, nadie puede cobrar semejante cosa. Ejemplo, en España la jubilación máxima para todos los españoles es de 2.500 euros como máximo. Eso va desde el presidente o un expresidente español para abajo. Como abogado, creo que es ilegal, por el simple motivo de que el sentido de la pensión presidencial que se instauró porque el Pidio González, que había sido vicepresidente de Yrigoyen, estaba vendiendo anilinas por la calle Florida, de ahí viene el tema. Y él rechazó además la pensión. Pero además de ese pequeño detalle histórico, es precisamente, como bien dijo usted, para que haya una vida sin estrecheces, con cierta dignidad. Claro. El caso de presidente, cónyuge de otro presidente, no está previsto en la ley, pero surge del espíritu de la norma, como llamamos los abogados estas cosas. El tema es tan claro, pero tan claro, que le repito, como señor que paga impuestos, yo como persona que paga impuestos, me da asco. Y como abogado, indignación. Estaba pensando usted, me acordó del caso del Pidio, que es histórico, vendiendo anilina por las calles con su pobreza. Pero yo me acordé también del doctor Arturo Humberto Illia, que no tocó los fondos reservados. Tenía fondos reservados a los que podía acceder para un gasto que... No tocó los fondos reservados, y después terminó, obviamente, en Carlos Paz, en Córdoba, atendiendo, saludando a la gente en una panadería, porque ni siquiera tenía su propia casa. Mirá, te doy algunos ejemplos de jubilaciones y pensiones, lo busqué recién de privilegio. Para mí hay que terminar con esto ya. Pero urgente, es algo que atrasa tanto. Zaffaroni, 850 mil pesos por mes. ¡Epa! Pero yo creo que es viejo esto, se tuvo que haber actualizado, porque es de principio de año, estoy seguro que se actualizó. No, claro, claro. Rodríguez Sá, ¿cuánto tiempo fue Rodríguez Sá presidente de la Nación? Sí. ¿Todo semana? ¿Una? Cuatro minutos y medio. Bueno, 529 mil pesos por mes. Claro. Porque fue presidente, no puede pasar. Vudú, 400 mil pesos por mes. Scioli, como ex vicepresidente, 300 mil pesos por mes. Cristina, 2 millones y medio. De verdad, para la gente que gana 26 mil pesos es desagradable. No, y además, si hubieran dejado un legado para el país, ¿no es cierto? No, y si no hubieran choreado, si no hubiesen choreado, porque la gran mayoría de ellos, yo digo, Cristina fue empleada pública durante toda su vida porque exitosa abogada, las pelucas, no ganó nunca un juicio, no ganó nunca un juicio. Fue empleada pública, fue diputada, senadora, presidenta, millonaria. El caso de Néstor Kirchner es muy parecido y no solamente ella, sus hijos, sino la gran mayoría de su gabinete. Son millonarios, son magnates. Hoy, sus secretarios privados han muerto, tanto Fabián Gutiérrez como Daniel Muñoz, llenos de dinero y de propiedad. Es un verdadero delirio. Puedo leer lo que dejó Ilia. ¿Qué dejó Ilia cuando se murió? Sí. Es muy interesante. Ilia, declaración jurada. Una casa en Cruz del Eje, regalada por los vecinos, un Fiat 1500 que tuvo que vender para pagar los gastos de la enfermedad de su esposa. La operación en Estados Unidos de su mujer, sí. Y cuatro trajes. Y cuatro trajes, eso es todo lo que tenía. Ya está, eso es todo lo que tenía Ilia. Nuestro segundo invitado es Gerardo Milman, que tiene un origen, su matriz política ha sido la Unión Cívica Radical, después, por supuesto, fue cambiando. Pero le quiero preguntar a Milman qué opina de todo esto también, él como dirigente político que aspira a que haya una mayor honestidad, transparencia y austeridad en la vida republicana, ¿no? ¿Cómo le va, Gerardo? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo, Johnny, Débora. La verdad es que son jubilaciones cuidadas, ¿no? El nuevo programa de jubilaciones que tiene el gobierno para determinada sector de la política, ¿no? Porque si uno no es oficialista, si uno no tiene la suerte de tener el ANSES, tan rápido y ágil, la suma a mano para que le resuelva los problemas, que el Estado se retire, como ha hecho en otros temas, cada vez que le favorece a un funcionario kirchnerista se retira esta gestión, digamos, en vez de hacerlo como ocurre con cualquier otro jubilado. La verdad que es indignante y por más que lo donen, como decía ustedes, no lo debería cobrar, uno directamente no debería donar nada porque no debería cobrar esto que además me parece que es absolutamente ilegal, como decía el doctor, una doble jubilación porque además también puede cobrar parte de los gastos de representación como vicepresidente de la Nación. Así que es un cúmulo de plata que el Estado le paga a una sola persona por hacer un solo trabajo. A raíz de lo que decía Fargozi, yo creo que no hay precedente en el código, creo, corríjame usted, doctor, que conoce de las leyes, porque además desde el punto de vista político tampoco hay precedente, ¿no es cierto? No, claro. De cónyuges que se hayan sucedido en la presidencia. Por eso no debe haber mucho antecedente jurídico, digamos, de este tema. Sí, pero decía Fargozi, corrí casi si nos equivocamos, doctor, usted decía que en el espíritu de la ley está precisamente que no ocurra eso porque es casi una derivación monárquica, ¿no? Sí, exacto. Precedente no hay, pero lo que sí hay, cuando uno, digamos, cuando uno explica las leyes, tiene que siempre tener en cuenta que aunque estén bien o mal escritas, pero la ley siempre persigue un objetivo sano, un objetivo moral, un objetivo ético, y no es comprensible que una persona que cobra semejante montaña, que la podría cobrar por derecha, entre comillas, o sea, una sola pensión... Que sería igual más de un millón de pesos, que igual sería un montón de dinero. Es una cosa de locos, esto no ocurre ni con un simple empleado, con un peón, hay gente que pierde la pensión porque cobra su jubilación, y en este caso escandaloso lo dejamos pasar así como así. Yo quiero creer que algún día va a haber juicio para todas estas personas, de Roberta, Cristina Kirchner y demás, porque tiene que, de alguna manera, acabarse la impunidad. ¿Y qué le cabría? ¿Malversación de fondos públicos, por ejemplo? ¿Qué podría ser? Como mínimo, incumplimiento de los deberes de funcionario, porque no es normal que un organismo que apela absolutamente todo, como han dicho Johnny y ustedes, que termina pagando a los herederos de los pobres viejos que se mueren, me incluyo entre el concepto de pobres viejos, porque a mí me toca la mínima, en este caso ni siquiera apela. No, es tremendo y es escandaloso. No, es por ese tema de fondo, Alfredo, la desconexión de la realidad. Eso te va a decir, me sorprende muchísimo eso, es tremendo como rebotan, rebotan todos los días. Es increíble, digamos, que la reacción a la derrota electoral haya sido heladeras y bicicletas. Y después, venga esto, porque esto es fulminante para el sentido común. El peronismo siempre tuvo algo que era olfato. Pragmatismo también, ¿no? Eso, pragmatismo, se daba cuenta de las cosas, corrupción, autoritarismo, todo lo malo que ya sabemos, pero había un momento que entendían lo que estaba pasando. Seguro. Lo perdieron. Sin brújula. Sí, no tienen más olfato. Sin brújula, no están bien. Estas cosas son las que más le rompen a la gente, yo te lo puedo asegurar. Sin duda, bueno, en cualquiera de las encuestas que vos revises, uno de los temas que más impactó en el voto en contra del gobierno ha sido el vacunatorio VIP, más allá de que han padecido cosas tremendas, la muerte de más de 116 mil personas, el cierre de 90 mil empresas, el nivel de desocupación. Sin embargo, ese hecho, yo le pondría ético republicano, generó un nivel de indignación brutal en la gente, ¿no? Y que se expresó en la zona. Bueno, viste que hoy declaró Sofía Pachi, ¿no? Estuvo ahí en tribunales por el tema de la fiesta en Olivos. Y el presidente, ¿cómo lo quiere cerrar? Igual que como en la campaña, con platita. Cuatro cuotas de 157 mil pesos, eso te da 650 mil pesos. Con eso, cerramos. O sea, con platita se acaba un escándalo moral. Lo que él llama una reparación, que no hubiera sido aceptado si la causa estuviese en manos de la doctora Sandra Arroyo Salgado, ¿no? Claro, que ahora quedó con Mirabelli, ¿no? Exactamente. Eso lo habías anticipado, Débora. Sí, sí, la Cámara de San Martín era previsible que se le iba a dar a Mirabelli y no a la doctora Arroyo Salgado. Johnny, tengo que despedirte. Te agradezco mucho la generosidad. Muy buenas noches y hasta mañana. Bueno, vamos a hablar, obviamente, con el doctor Fargóz y con Gerardo Milman. Respecto de esto, del tema de qué es lo que votó la gente, a mí me, ¿cómo decirlo? Me generó cierta satisfacción entender que gran parte del componente del voto no era solamente, si hubiesen votado solamente por el nivel de pobreza, por el nivel de muertos, es un voto extraordinario lo mismo. Pero digo, darle valor a esos conceptos que aparecen un poquito abstractos, me parece que habla de una maduración democrática y republicana de la sociedad. No sé qué opina usted, doctor. Sí, tiene lógica, tiene lógica porque además va pasando el tiempo, o sea, va pasando los años, la Argentina se va haciendo cada vez más vieja, entre comillas, y eso implica un proceso de aprendizaje. Con un aditamento que, para todos nosotros, que somos lo que se llama, perdón que me meta en lo que es mi profesión. No, por favor, por favor, hemos convocado por eso. Nosotros somos nativos analógicos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nacimos con el teléfono ese de baquelita que era irrompible, y de repente, poco a poco, nos fuimos matiendo en el mundo digital. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que el mundo moderno hace que estemos enterados de todo lo que queremos estar enterados. Y esto se aplica hasta a una persona que está en medio del campo, que lo más probable es que de alguna manera alcance la señal, y se va enterando de cosas que antes pasaban desapercibidas. Ese es el punto. O sea, ¿cuánta gente sabe...? Eso tiró abajo el muro de Berlín. Entre otras cosas, fíjese la importancia y el poderío que tenía la tecnología. La juventud también, o sea, esa memoria de la muñeca que me regaló Evita se va diluyendo a lo largo del tiempo, que ya es hora que se diluya, porque no podemos seguir con los mismos ídolos políticos de hace 80 años. Hay que cambiar de alguna manera. Sin duda. Así que yo también estoy muy esperanzado, muy esperanzado. Y usted, Milman, que anda recorriendo la...